Hola amigos de Viaje con Pablo, hoy os saludamos desde la provincia de Cáceres, desde la Sierra de Gata. Estamos haciendo una ruta de senderismo circular en el Castañar de los Ogesto, junto a San Martín de Trevejo. Es una ruta circular de 12 kilómetros que se adentra en el castañar más extenso de la comunidad de Extremadura y uno de los más extensos de toda Europa. La verdad es que es una ruta perfecta para hacer en otoño. Estamos acompañados por un paisaje de robles, ahora sobre todo de castaños, y con este manto precioso de las hojas de los castaños que nos sirven un poco de alfombra durante todo este sendero. La verdad es que es un lugar muy especial de esta Sierra de Gata. Luego también os enseñaremos San Martín de Trevejo, pero ahora disfrutar con esta ruta y con estos paisajes otoñales de la Sierra de Gata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos, ahora nos encontramos paseando por las calles del municipio de San Martín de Trevejo, aquí en la provincia de Cáceres, enclavado dentro de la Sierra de Gata. Es un municipio que tiene unas características especiales, tiene una lengua propia denominada la Fala, es una antigua lengua galaico-portuguesa que aún hoy se intenta mantener y potenciar, y por otro lado es un pueblo que fue declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico, por la buena conservación que tiene de toda su arquitectura, que ahora veremos en distintas imágenes. Y bueno, simplemente dejaros ahora con estas imágenes de aquí, es un pueblo en el que discurre a lo largo de todas sus calles, excavado en una roca, un pequeño arroyo, y que siempre se mantiene con agua durante todo el año. Vamos a seguir paseando y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!